y fundamentalmente, y eso es como la gracia de esto, es que el Pinochet decidió reforzar la infantería entonces porque sabía que ya, claro, no podíamos ganar la guerra por el aire por lo menos la podíamos ganar por el mar o por tierra siempre hay un discurso medio patriotero respecto a que los argentinos hubieran entrado y hubiera sido ganar, digámoslo, la guerra y que en Buenos Aires estábamos en cinco minutos no, no, porque la profundidad de Chile es mucho menor que la Argentina entonces yo puedo mandar aviones, cazabombarderos de Mendoza, Santiago, digamos hay un detalle que además hay que saberlo hoy en día los planes de guerra argentino, que nos constan después porque todo se documentó tenía un corte en Chile de tres lugares el primero era Santiago, directamente atacando desde Mendoza el segundo corte era en Puyegüe, el paso de Puyegüe a la altura de Bariloche y el último era en las islas, por lo tanto era un Chile que lo iban a dividir en tres sectores y no había fuerza para poder actuar en tres frentes distintos además estaba la unión que buscaron la ayuda con Perú de hecho se supone que hubo una connivencia bastante efectiva entre Perú y Argentina pero que Perú, como tú indicabas muy bien, anteriormente había sido... había todo un tema que había una cuestión que se llama la hipótesis vecinal 3 ¿qué pasaba si los tres países limítrofes de Chile con los cuales... ...me tiraron a la guerra? Perú, Bolivia y Argentina atacando Chile pero además, y con esto termino la parte así como militar... damos un segundo, tenemos que irnos urgente un corte... y el peor de los temores, Chile versus Argentina, Perú y Bolivia si hacemos política ficción, si hacemos... como un grupo de las clasificatorias pero del terror del terror ¿qué hubiese pasado si efectivamente Chile se enfrenta a ese escenario? yo prefiero no imaginarlo porque la verdad... más allá de la tradición del ejército chileno y todo lo que digan enfrentar una hipótesis de esas características, digamos, con el ejército argentino con el poderío que tenía en ese momento Chile con embargo de armas además tuvo que comprar armas en otros países porque su principal proveedor histórico durante 40 años que había sido Estados Unidos le cierra, digamos, la llave a través de la enmienda Kennedy cuestión que se autoinfligió la propia dictadura al cometer el asesinato a Orlando Letelier en Washington eso generó que Chile tuvo que salir a buscar otros proveedores de armas principalmente franceses, israelíes y eso tenía en gran complicación al ejército chileno el mismo general Fernando Matei dijo en algún momento que al menos desde el punto de vista aéreo la guerra estaba perdida mira, ¿cuál era la capacidad cristal militar? la capacidad, digamos, de destrucción de armamento que tenía Argentina frente a la armada chilena a ver, respecto a la armada ya que tú ponías la armada, hablé con la armada bueno, la armada argentina estaba bien aperte el chai tenía una ventaja táctica que era el portaaviones el 25 de mayo que ya, bueno, está desguasado ya no es una reliquia que está oxidándose en un dique seco pero en esa época, a pesar de lo viejo del barco de lo que era el portaaviones y más, además, los cruceros que tenía y los destructores que tenía Argentina tenía esa ventaja táctica bueno, la flota chilena, si bien era pequeña era bastante poderosa y con barcos más modernos entonces, y la diferencia es que los argentinos estaban entrando en territorio desconocido mientras que nosotros estábamos peleando en territorio conocido entonces eso también genera ciertas ventajas hay otros factores de tipo geográfico también en el caso de la guerra aérea Chile no tiene profundidad estratégica no tiene profundidad, claro nada un avión que parta de Mendoza demora pocos minutos en llegar y bombardear Santiago y se puede dar un par de vueltas en el caso inverso un avión que parte de Santiago con destino a Buenos Aires tarda bastante más tiempo de hecho, había un general argentino había un general argentino que decía eso no tiene remedio un general argentino que decía yo voy a partir las operaciones en la mañana voy a estar almorzando en Santiago y en la tarde me voy a tomar un pisco de agua en el Hotel Miramar decía eso entonces, claro ahora, desde el punto de vista aéreo claro, Chile tenía aviones a ver, los mejores aviones que tenían los F-5 los Tiger que eran conocidos como los Casas del Tercer Mundo que ahora ustedes lo van a ver desfilando en la parada militar porque se les hizo un acondicionamiento estaban los A-37 los Dragonfly que eran unos aviones bastante buenos pero pequeños y los famosos algunas veces infames Hawker Hunter que eran unos aviones británicos pero muy antiguos de la década de los 50 que hubo que refaccionar los motores con los israelíes porque nadie nos quería pasar las piezas digamos para poder arreglar los aviones entonces, ahí habían graves problemas y la fortaleza mayor del ejército chileno era precisamente era precisamente sus infantes su artillería etcétera en ese sentido hay que reconocerle a Pinochet y al estado mayor del ejército que tenían apertecharon muy bien a sus tropas pero ahí Chile se estaba preparando por una guerra sangrienta y larga entonces no iba a ser algo así como un paseo digamoslo como Chile se acostumbraba a pasear por los países que invadían en otros tiempos entonces habría sido una cuestión horrenda yo estoy de acuerdo con Manuel que es mejor no pensar en esa hipótesis Bárbara Andrés vencedor y jamás vencido del ejército chileno ¿qué les parece esa frase esa cita célebre? bueno esas citas célebres son de estas construcciones que en el fondo que tienen un fin ahí en la nota daban un par de ejemplos de por qué eso no sería tan así etcétera pero más que si es verdad o es mentira ¿cuál es la necesidad de seguir insistiendo en esa idea? que con lo que estábamos hablando antes la misma idea de Portales y Chile que es un país tan ordenado en Chile no existen caudillos el país de la estabilidad de la institucionalidad no hay populismo claro no hay populismo ahí está Carlos Ibañez no hay caudillo ahí está Ibaña Alessandri otro tanto entonces también es como de esta construcción de una supuesta identidad nacional que se alimenta de la historia pero que una vez que la vas a revisitar te empiezas a dar cuenta que empieza a tener una fractura cada vez más profunda siendo más específico Andrés ¿cuántas veces vencido y cuántas veces vencedor? es que a mi juicio importa poco esa distinción porque el gran problema y la gran deuda que tenemos hoy día es la distancia que existe entre las fuerzas armadas y la sociedad y que es una cuestión que si bien ha habido una transición política hoy día lo que ha sucedido con Manuel Contreras con Morembrito y las mismas declaraciones del comandante en jefe del ejército respecto a cómo ellos toman decisiones internas refleja que hay una brecha social y una especie de reconocimiento de su carácter especial y aislado del resto de la comunidad política que yo creo que no es aceptable para las fuerzas armadas a estas alturas de la organización política en la que estamos entonces más allá de si ha sido vencedor o no vencido a mi lo que me preocupa es la relación que tienen las fuerzas armadas con la sociedad y la necesidad de revisar ese vínculo en un contexto democrático o que pretende ser democrático Sergio Sí, sobre lo mismo habría que preguntarse siempre vencedor jamás vencido frente a quién porque de hace 130 años a la fecha aproximadamente todas las victorias del ejército han sido contra su propio pueblo no contra países extranjeros las masacres obreras de las cuales está plagada la historia de Chile incluso represiones recientes en la historia de Chile dejo el golpe de estado y la dictadura de lado porque eso es ampliamente conocido pero represiones en las décadas de 1940 1950 1960 la huelga de la chaucha de 1949 las jornadas de protestas populares del 1 y 2 de abril de 1957 en Santiago la represión bueno esa no fue el ejército fue la fuerza aérea de Chile que termina en masacre de un paro nacional de la CUT en la población José María Caro en 1962 la masacre de los trabajadores mineros del Salvador en 1966 y así sucesivamente son todas victorias militares sobre el pueblo chileno ¿están de acuerdo? nada para sentirse demasiado orgulloso yo pienso que el lema de vencedor jamás vencido es una cosa interna para leonar a las propias fuerzas pero efectivamente si uno revisa la historia reciente del país principalmente a quienes han enfrentado las fuerzas armadas es a civiles